César Ozuna, Ozuna, DJ Night, Night, Sola, Solita, Music Hoy no quiero saber del ex, ni que ningún bobo se le pegue Yo te voy a hacer como es, dile donde quieras que le llegue Yo sé que tú hace tiempo estabas puesta pa' mí Me envió una foto, dime que hay pa' mí, yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres de la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres de la manera que tú quieres ¿Qué te parece? Dime si me esperas, tienes un deber y hago la cola Voy a desarmar o voy con la pistola, siempre le paso el rolo Cuando escribo con el pasto se enrola Yo no quiero saber del ex, ni que ningún bobo se le pegue Yo tengo el control, pero ella me controla, me siento forever Al once en mundo, avión, mezclando pastillas con rock Yo tengo un connect en bros, que tiene más bombas que Donald Trump Roti grande, todo grande, me enamora cuando me hambre Lo nunca me quede, quedo estoy como piña que tienes un plan B Yo te voy a hacer como es, dile donde quieras que le llegue Yo sé que tú, hace tiempo que estás puesta pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres Ella es cubana y me dice hacerse Te envié el locatión para irme espere Tú callao para que tu novio no se entere Conmigo todo Gucci, todo Freddy Con tu novio ni las pumas frente Y que te deje el front de Ogni Tiene Mercedes, él siempre lo tiene Empli ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Dime si me espera Tengo el deberí, hago la cola Voy desarmado, voy con la pistola Siempre le paso el rolo Cuando escribo el puesto, ven la rola Me envió una foto, dime que pa' mí Yo que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo mami que tu cuerpo me necesita César Ozuna DJ Night Solano Solita